Amigos, la semana pasada les comentábamos que dos compradores muy importantes del mercado de frutas y legumbres de París nos iban a visitar. Bueno, ya llegaron, están aquí con nosotros hoy día, justamente para hacer una serie de comentarios valiosos sobre ese tema puntual. Ellos se llaman Arno Jamanjan y Romual Gorosh. Bienvenidos a Promoviendo, bienvenidos al Perú. ¿Ustedes conocen algo del Perú? ¿Conocen los mangos peruanos? Claro, la mejor del mundo. El mejor del mundo, me alegro mucho. Los señores han venido justamente a recorrer, ¿no? ¿Van a visitar campos de producción? Hemos visitado ayer en Yautam, los productores y los campos. Ustedes fundamentalmente quieren frutas y legumbres, ¿es correcto? Es nuestra base de trabajo. ¿Frescos? Frescos solamente. ¿Y qué tipo de productos fundamentalmente les interesa? Lo que hemos desarrollado es mango. ¿Qué variedad? Quince, solamente quince. Y avocado. Palta. Palta. Y esparago. ¿La palta, la variedad haz? Haz y un poco de fuerte. Ah, y un poco de fuerte, las dos variedades. ¿Y el espárrago blanco o espárrago verde? El verde únicamente, sí. Verde únicamente. Del total de lo que ustedes importan de Perú, el mayor porcentaje, ¿qué producto es? Es el mango. Más o menos el 70%. Y en este momento están necesitando mango. Sí, necesitamos mango. O sea que los productores de mango que nos están viendo en este momento pueden estar interesadísimos en contactarlos a ustedes. ¿Ustedes solamente compran para el mercado francés? No, nosotros también trabajamos con Italia, el mercado europeo en general. Por supuesto, el mercado francés representa el 70%. Ellos no solamente compran para el mercado francés, ellos también compran, me dice, para el mercado europeo, Bélgica, Holanda, España, Italia. El 70% de su negocio es para el mercado francés. Hay que mencionar además que el mercado de frutas francés es considerado el más grande de Europa. O sea que eso también es importante, pero que ellos tienen clientes a los cuales abastecen los productos que compran en Perú, por ejemplo, a otros mercados europeos. Eso también es muy interesante. Si hay gente que se anima a contactarlos, ustedes están aquí en Perú traídos por los amigos de CHT. Es el proveedor de ustedes aquí. O sea que los que nos están viendo y escuchando, que se contacten con CHT y directamente podrán tener contacto con ustedes. Ya escucharon, tenemos aquí a dos importantes compradores del mercado de frutas. ¿Tienen otros productos en mente? Me contaban que están explorando otras opciones, que también es importante. ¿Cuáles serían esos otros productos que podrían estar evaluando? Como bananas, organic ones, productos como snow peas. Perfecto. Ellos también están interesados en desarrollar otros productos de Perú y llevarlos al mercado europeo, al mercado francés. Por ejemplo, plátanos orgánicos o plátano macho. Están también pensando en algún tipo de berries. Naranjas, por ejemplo, que me comentaban que se importan mucho de Argentina. Las naranjas peruanas no tienen por qué no también hacerse un espacio ahí. Habría que trabajarse, habría que hacer un esfuerzo de marketing, me decían. Pero que la posibilidad existe, el contacto está abierto. Ahí tenemos también otra oportunidad de negocios para cerrar con estos compradores importantes.